Seguimos con las actividades del día de hoy y ahora vamos a repasar o aprender los días de la semana. Recuerda que el día de ayer estuvimos hablando de las medidas del tiempo, de que una semana tenía 7 días, que un día tiene 24 horas. ¿Y qué utilizábamos para medir el tiempo? Dijimos, utilizábamos el reloj. Pues hoy vamos a conocer los días de la semana. Yo sé que ustedes ya se han aprendido muy bien los días de la semana, pero yo quiero que ustedes aprendan a identificar muy bien los días de la semana. Y vamos a repasar los días de la semana. La semana inicia con el día domingo. Sábado y domingo nos vamos al jardín cuando estamos yendo a clase. Sábado y domingo son para descansar. Pero domingo es el primer día de la semana. Muchos, cuando no estábamos en cuarentena, íbamos a la iglesia. Siempre el domingo es el primer día de la semana. Aquí tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Muy bien. Recuerda qué día es hoy. Hoy es día martes. Si hoy es martes, ¿qué día fue ayer? Bien, fue lunes. Si hoy es martes y ayer fue lunes, ¿qué día será mañana? Miércoles. Muy bien. Día miércoles. Entonces, la semana tiene siete días. Siete días, cinco días para ir a la escuela o al jardín y dos días para descansar. Repetimos todos juntos desde nuestra casita. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Muy bien. Yo quiero enseñarles una cancioncita de los días de la semana que dice así. Doña Semana tiene siete días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Son los siete días de Doña Semana tiene siete días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Son los siete días de Doña Semana. ¿Le gusta la canción de Doña Semana? Ahí dice que tiene siete días y los repetimos todos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son los siete días de Doña Semana. Vamos a ir a aprender cómo vamos a identificar los días de la semana ahorita en el pizarrón. Bien, yo aquí tengo unas imágenes que nos van a hacer fin para identificar nuestros días de la semana. ¿Qué imagen miran ustedes aquí? Vamos a ver. Muy bien, es una luna. Esta siguiente imagen, qué rico, una manzana. ¿A quién le gusta la miel? Este es un bote de miel. ¿Qué es esto, niños? Jugo. Muy bien. Y esto que sopla y sopla es el viento. Muy bien. Qué rica. Y esta es una sandía. Y esta es una dona. Pues déjenme contarles que con estas imágenes vamos a aprender a identificar los días de la semana. Una luna para lunes. Una luna para lunes. Es importante que repitamos en casa. Una luna para lunes. Una manzana para martes. Una manzana para martes. Una miel para miércoles. Miel para miércoles. Jugo para jueves. Jugo para jueves. Viento para viernes. Viento para viernes. Sandía para sábado. Sandía para sábado. Y una rica dona para domingo. Y una rica dona para domingo. Muy bien. Entonces tenemos luna, lunes. Manzana para martes. Miel, miércoles. Jugo para jueves. Viento para viernes. Sandía para sábado. Domingo para domingo. Dona para domingo. Muy bien. Si yo toco la manzana, representa el día martes. Muy bien. Si yo toco el jugo, representa el día jueves. Muy bien. Si yo toco el viento, representa el día viernes. Si toco la luna, representa el día lunes. Con la misma inicial empieza el dibujo. Con la misma inicial empieza el día de la semana. Luna. Lunes. Manzana, martes. Miel, miércoles. Jugo, jueves. Viento, viernes. Sandía, sábado. Y domingo, dona. Vamos entonces a realizar un pequeño ejercicio en nuestro cuaderno para que aprendamos a identificar muy bien los días de la semana. Bien, vamos a realizar entonces la siguiente actividad y para esto necesitamos dibujar en los cartoncitos o en pedacitos de papel las imágenes que aprendimos para identificar los días de la semana. Yo ya los tengo dibujados aquí y coloreados. Ustedes van a realizar la actividad. Aprendimos que para identificar el lunes teníamos la luna, que para identificar el martes la manzana, el miércoles la miel, el jugo para el jueves, el viento para el viernes, la sandía para el sábado y la dona para el domingo. Siempre con ayuda de un adulto vamos a pedir entonces que nos dibujen o vamos a buscar recortes de estas imágenes. Una vez que hemos dibujado y hemos pintado o pegado los recortes, vamos a proceder a pegar en una hoja o en su cuaderno las diferentes imágenes que identifican los días de la semana. Esto nos va a servir para que estemos repasando en casita y aprendamos a identificarlos. Una vez que los hemos pegado, entonces con un marcador o lápiz vamos a escribir la letra con la que inicia cada día de la semana y el dibujo. Una L para luna y para lunes. Una M para manzana y para mar. Una M para miel y para miércoles. Una J para jugo para jueves. Una V o V para viento y viernes. Una S para sábado y sandía. Y una D para dona y domingo. De esta manera entonces esta actividad nos va a ayudar a identificar y aprender los días de la semana. Espero que se hayan divertido realizando esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!